¿Dónde está la gente de los platanitos? What's up, what's up Otra vez Y Chukito Bata, bata, bata Lleva Yo que nunca supero que era un tormento Yo que era un nana Yo que era negro, tres casados Viví con ella pero sin la voz Yo que supe la que fue bailar al carcel Ni a la prisión No fue buena hija, no fue buena madre Pero como el mucho que quería yo Mi sentimiento De loyer Mi sentimiento De loyer Que llegó hasta ver mis esperanzas De la alegría Que llegó hasta ver mis esperanzas Vamos todo el mundo con la palma ahora Otra vez Tu Chukito Ahora Si me quita mi pianita Con la palma todo el mundo Vamos todo el mundo Yo peleo Si me quita mi pianita Yo peleo Si me quita mi bajita Yo peleo Mi tamborero Yo peleo O mi guirero Yo peleo Si me quita mi conero Yo peleo Si me quita mi conero Yo peleo Yo peleo Yo peleo Si me quita mi mujer Yo peleo Si me quita mi mujer Yo peleo Si me quita mi muchacha Yo peleo Mi corita Yo peleo Mi coñero Yo peleo Mi ciclo Yo peleo O mi bajita Yo peleo O mi cachingo Yo peleo Yo peleo Mi sonidita Yo peleo O mi bamboy Con la palma todo el mundo Yo peleo Si me quita mi mujer Yo peleo En la santana Yo peleo A Capellán, Taylor, Enriquillo, si me quita boya, si me lo quita, si me quita el riquillo boya, si me lo quita, si me quita el riquillo boya, si me lo quita, a Coco, a ti también, Dolce Peleo, Ciclo, todo el mundo con las palmas, brinca, 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 brinca. Brinca, 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 hey, me gusta David, me gusta, prueba los morenos, hey, otra vez, vamos otra vez brincando con el mundo. Brinca, 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 brinca. Si me quita mi fialita, si me quita mi bajita, mi tamborero, o mi juirero, o mi cogero, a triple A, a triple A, si me quita mi bubeo. Yo peleo, yo peleo, Elvi, yo peleo, también peleo por ti, yo peleo, si me quita mi muchacha, yo peleo, vuelvo y peleo, yo peleo, por ti el riquillo, yo peleo, y yo peleo, yo peleo. Minimo, yo peleo, un mínimo, yo peleo, aló, aló, yo peleo, aló, aló, yo peleo, boli, boli, yo peleo. Yo peleo, un mínimo, yo peleo, yo peleo, yo peleo, yo peleo, yo peleo. Chico, 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 Chico Y todo, otra vez, un poquito Rompe, 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 rompe Chico, 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 Chico Chico, 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 Ch Gracias por ver el video.